Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel. Hoy día nos toca preparar otra rica salsa, que es una salsa de rocoto, que también pueden acompañar sus carnes, sus pollos, sus sándwiches, sus hamburguesas. Esta salsa es para todas las comidas. ¿Y cuáles son los ingredientes? Acá les voy a indicar. Voy a usar yo un rocoto grande. También voy a utilizar, acá tengo unos 40 gramos de cebolla. Tengo 30 gramos de maní. Sal al gusto. Dos ajos. Acá tengo una onza de vinagre. Si no tuvieran para medir con onza, también lo pueden medir con la tapita de la licuadora, que acá indica. Una onza, dos onzas. O de lo contrario, 30 mililitros. También vamos a utilizar 60 gramos de queso fresco. Guacatay, le voy a echar la cantidad al gusto. Y también vamos a utilizar 100 gramos de aceite o 100 mililitros y pimienta al gusto. Ahora vamos con la preparación. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro rocoto. Solamente en trozos grandes porque lo vamos a llevar a saltear. Si no quieren demasiado picante, le sacan las pepas. Si les gusta bien picante, lo dejan las pepas. Pero si no les gusta tan picante porque a veces también cuando pica mucho ya no se siente el sabor de la salsa, sino más el picante, entonces le vamos a retirar las pepas. Solamente las pepas. Después la avenita la vamos a dejar ahí. Y la vamos a cortar en trozos grandes. Igual también vamos a cortar una cebolla también en trozos grandes. Aquí también vamos a poner el ajo. Y vamos a ir a la cocina a hacer nuestro salteado, pero abriendo todas las ventanas porque el rocoto, el olor es muy fuerte. Y también me voy a poner una mascarilla para que el olor no me vaya a ahogar. Acá en mi sartén le voy a echar aceite. Como les digo, abran bien sus ventanas, sus puertas, porque el olor del rocoto es fuerte. Voy a esperar que caliente el aceite para hacer el salteado. Una vez que mi aceite calientó, le voy a echar el rocoto, la cebolla, los ajos, el guacatay y el mané. Y todo esto lo voy a saltear. Esto lo vamos a saltear de 3 a 4 minutos. Después de haberlo salteado unos 4 minutos, voy a apagar la hornilla y voy a esperar que se enfríe para hacer el procedimiento que sigue en la licuadora. Una vez que nuestro salteado ya enfrió, lo voy a echar a la licuadora. Acá le vamos a echar un poco de sal. Poco porque como este queso fresco también tiene sal, entonces vaya a salirlo muy salado, así que le he echado poco. Le voy a echar también el queso. Y el vinagre y un poco de sal, un poco de pimienta. Y lo voy a licuar. Paro un rato para que baje todo y sigo licuando. Dejo que baje. Me apoyo con una cuchara o una espátula. Y sigo licuando. Una vez que está todo licuado, lo voy a emulsionar con el aceite. El aceite lo voy a echar por la parte de arriba, en pleno licuado, en hilos. Aquí le vamos a probar la sal. Si le falta sal, le echamos. Y continuamos licuando. Y es así como queda lista nuestra salsa de rocoto. Miren la textura, ni espesa ni aguada. Como les digo, esta salsa es muy rica, pero tienen que tener cuidado cuando lo hagan. Abran todas sus ventanas para que se salga un poco el olor del ají. Hagan esta receta. Como les digo, esta salsa de rocoto puede acompañar todas sus comidas. Siga suscribiendo a mi canal y también síganme en mi página de Facebook con Isabel. ¡Gracias! Y también síganme en mi página de Facebook.